Indicaciones para la Guía de Matemáticas Curso Cuarto Año Básico Fecha desde el lunes 10 al viernes 14 de agosto Esto correspondiente a la semana 17 El objetivo que trabajaremos esta semana será estimar adiciones y sustracciones En la actividad, ustedes deberán desarrollar las actividades de la página 29 de tu cuadernillo de ejercicios Y ella tiene como nombre o título, ¿Cómo estimar sumas y restas? Para eso niños, vamos a observar este video de redondeo de los números Para que recordemos cómo debemos hacerlo A partir de eso, vamos a poder realizar la actividad Hola, en la aventura matemática de hoy vamos a trabajar con más números naturales Esta vez vamos a jugar con las posiciones que ocupan los números y vamos a aproximar cantidades Veamos Ya conocemos lo que es el valor de posición Pero vamos a recordarlo un poco Recuerdas este número 121.407 Vamos a ver cada cifra y a ubicar su valor de posición Pero lo que queremos hacer es redondear a la pestaña Para redondear, debemos seguir dos reglas bien sencillas Primero, si el número que está a la derecha de la posición a redondear es igual o mayor que 5 Se le suma 1 al número que está en la posición a redondear Vamos a ver en el caso de 121.407 ¿Qué valor tiene la posición de las decenas? Cero Cierto ¿Y qué valor tiene el número de las decenas? Siete Y como 7 es mayor que 5 Y como 7 es mayor que 5 Vamos a sumar 1 al cero de las decenas Y en este caso, rellenamos la posición de las decenas con cero Ahora tenemos 121.410 La otra regla que debemos tener presente es Que si el número de la derecha de la posición que vamos a redondear es menor de 5 El número de la posición a redondear se queda igual Y el número que representa las unidades se rellena con cero Vamos a ver otro ejemplo Les presento al número 36.831 Una unidad Tres decenas Ocho centenas Dos unidades de mil Y seis decenas de mil Pero en esta ocasión Vamos a redondear a las centenas Si nos llevamos en la segunda regla En la casilla de las decenas Tenemos un número 3 Y el 3 es menor que el 5 Por lo tanto El 8 de las decenas Se queda igual Solo nos queda Cambiar las cartillas De las decenas De las decenas Seguridades Cero en cada uno Espero que hayan aprendido a redondear Y como siempre Que sigan practicando Bye Después de haber visto este video entonces Vamos a trabajar en cómo estimar sumas y restas En el primer ejercicio Hay un problema Que dice Diego y Felipe necesitan saber la cantidad de entradas vendidas Para decidir si realizan una buena función de ópera El lunes se vendieron 195 entradas Y el martes 158 Cada uno estimó como se indica a continuación Diego 200 más 200 400 Felipe 200 más 160 360 Estimaron de distintas maneras Entonces En el primer caso Acá De Diego Él aproximó Los números A la decena Fíjense Acá a la decena El 195 Lo aproximó Para que fuera 200 Porque cambió Acá Y lo aproximó A la decena Se fijó en la decena Perdón En la centena Se fijó en la centena Niños Aproximó A la centena Se fijó en la centena Y dijo Y dijo La centena Es el 1 Pero al lado del 1 Tengo el 5 Y de 5 hacia arriba Tengo que aproximar Hacia el número que viene Entonces Sería 200 Eso es lo que Lo que realizó Diego Y Felipe En cambio Hizo solo la aproximación De las primeras entradas A 200 Y las otras entradas Que eran 158 No las aproximó A la centena En este caso Él sí les aproximó A la decena Él se fijó En la decena Que en este caso Es el 5 Y el número Que está al lado Del 5 Es el 8 Por lo tanto Entonces La decena Que es el 5 Subió De número Y se cambió Por 6 Y el 8 Ya no es 8 Es 0 Entonces es 160 Ahí ustedes Tienen que responder A partir de eso ¿Por qué los valores Calculados por Diego Y Felipe No coinciden Y después A qué posición Redondeó Los números Diego y Felipe Ahí yo ya les di Una pista Porque les expliqué A qué número Redondeó cada uno Después de eso Estima el resultado De las operaciones Redondeando cada número A la posición indicada Acá entonces Tienen que ir Redondeando Según se les pide 653 Más 115 Redondeado A la decena Se tienen que fijar En la decena Ahora entonces Vamos a aproximar A la decena Los números De la actividad Que ustedes van a hacer En el libro En este caso 653 Y 115 El 653 Yo marqué Con rojo acá El número De la decena Y en el 115 Hice lo mismo Entonces Marqué La decena En ambos Para aproximar Lo que yo debo hacer Entonces Es fijarme En el número Que está al lado De la decena En este caso Es la unidad La unidad Es el número 3 Por lo tanto Si es menos de 5 Mi unidad Acá yo mantengo Y me quedaría Como número 650 Yo mantengo El 5 Por lo tanto Agrego solo el 0 Así yo aproximo Este número Es menor de 5 En cambio En el 115 Me fijo aquí En mi decena Y mi unidad Es igual a 5 O mayor Debo aumentar Entonces mi número En este caso El número Me quedaría En 120 Ya no me quedaría 115 Porque si Mi unidad Que está al lado De la decena Que es la que yo voy a cambiar Es mayor O igual a 5 Entonces Tengo que subir En la cantidad De números Ahí al que viene Esa es la actividad Que deben hacer Niños Esta vez Pues Aquí hay algunos números Que se redondean A la decena Otros A la centena Dependiendo Del número Que se redondean Ustedes tienen Que ir desarrollando Bueno Esa es la actividad Para esta semana Este es el consejo De la tía Francesca Para que finalicemos Entonces Consejos familiares De parte de la psicóloga ¿Cómo hacer Que un niño Desarrolle Su inteligencia emocional? Educar a un niño En inteligencia emocional Puede aportarle Beneficios futuros En muchos ámbitos De su vida Bienestar personal Ámbito académico Relaciones interpersonales Etcétera ¿Qué podemos hacer? Ayuda a tu hijo A expresar mejor Sus propias emociones Empatizar con el sentir Que alguien entiende Nuestro punto de vista Puede ayudarnos A pasar el mal momento Presta atención A lo que tu hijo Te está intentando decir Cuando te confiesa Sus sentimientos Y emociones Y después Hazle saber Que lo has entendido Por último Ayuda a tu hijo A resolver sus problemas Enseñando conceptos De tolerancia Paciencia Y empatía Bueno niños Ahora los voy a dejar Espero si tienen Alguna duda Alguna consulta O desean enviarme Su actividad Lo pueden hacer A mi correo I.soto Arroba Colegiosuyay.cl Hasta pronto